Friendlings, queremos anunciarles que ya comenzamos nuestra campaña para recibir apoyo porque nosotros queremos traer muchos más videos y análisis para ustedes, pero para eso necesitamos su apoyo. Si está en tus posibilidades, puedes apoyarnos monetariamente o subtitulando alguno de nuestros análisis y a cambio recibirás una pequeña recompensa como ver reacciones y gameplay sin cortes. Si no puedes apoyarnos con la campaña, pero aún así quieres ayudar, nos ayuda muchísimo si compartes nuestros videos, si desactivas adlogs, si das like y comentas. Todo eso es totalmente gratis y no te toma mucho hacerlo. En la descripción les dejamos un link a un documento donde damos más información. A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del episodio Frozer de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! La persona que Ladybug y Shad no la salvaron estaba en un avión planeador porque se le ocurrió repartir la paquetería de esa forma. Chicos, antes de que lleven a cabo ideas estúpidas, díganselas a alguien para que los detengan. Y este es el momento que todos estaban esperando ver. ¡La revelación! Espera, ¿qué? ¿Fue toda imaginación de Shad no? Meh, ¿para qué nos hacemos tontos? Ya sabíamos que esto iba a pasar. ¿Acaso no es genial ver que Adrián también se pone a fantasear como Marinette lo hizo en clima tempestuoso? Y lo mejor de todo es que ambos quieren un hamster. ¡Ya está decidido! En verdad son el uno para el otro. Ladybug le dice a Shad que está enamorada de alguien más. Por lo tanto, este episodio tuvo que suceder después de Glaciator. También tuvo que suceder después de Riposte porque Adrián ya conoce a Kagami. Después de Capitán Hardrock porque Marinette ya conoce a Luka. Después de Sirena porque ya tienen todos los poderes. Y después de Reversal porque Mark y Nathaniel ya se conocen. Se nos revela que Kagami sigue en París. Hasta el momento parece que ella solamente asiste a las clases de Dark Young Hood, pues en todos los episodios de la segunda temporada no ha vuelto a aparecer en la escuela. Y por alguna razón ella es la única que he visto de rojo. Kagami menciona que normalmente suele divertirse cuando derrota a Adrián, dando a entender que Kagami es mejor que Adrián en esgrima. Eso es bastante sorprendente considerando que en nuestro análisis de Riposte habíamos concluido que Adrián derrotó a Kagami en todos sus encuentros. Ya tuve la sensación de estar presa, Kyoko. De que... No importa lo que haga. Es siempre la misma historia que se repite el tiempo todo. De que las cosas nunca van a mudar. En una sola oración, Adrián acaba de describir cómo se siente todo el fandom con cada capítulo de Miraculous Ladybug. Kagami le aconseja a Adrián que en lugar de cambiar de técnica, que cambie de objetivo. Aplicado a la esgrima, el objetivo para atacar y tener un punto válido depende del arma que uses, por lo que me imagino que ella aconsejó que en lugar de atacar al torso, cambiara de objetivo atacando a la cabeza, por ejemplo. O algo así, no sé. Pero da igual. Todos sabemos que Kagami se andaba ligando a Adrián. Plagg le dice a Adrián que Ladybug no lo ama, lo cual es mentira, Plagg. ¡Mentira! No estamos seguros si este episodio sucede después de Dark Owl. Pero si es así, entonces Plagg es un cínico y solamente quiere ver el mundo arder. Ya nos dimos cuenta que no necesita su cataclismo para destruir una bonita relación. ¿Qué hubiera pasado si Adrián le hubiera pedido consejos de amor a su familia? Consejos de amor por Gorilla Consejos de amor por Natalie Enamórate de una persona que ame a alguien más. Nunca demuestres señales de afecto y sufre internamente. Consejos de amor por Gabriela Grest Aíslate de tu familia para conseguir a como del lugar dos objetos mágicos capaces de conceder cualquier deseo. Es mejor si te conviertes en un supervillano y pones en peligro constante a tu hijo. Y aquí se nos revela varias parejitas del show. Primero están Mark y Nathaniel Que como ya habíamos dicho en nuestro análisis de Reverser Ferry confirmó que ellos son una de las parejas LGBT del show. Ah, y también están Iván y Milen y... Ah caray, ahí estoy yo. Y también se nos muestra Rose Leca Pero lo interesante es que Ferry nos respondió en Twitter Que este episodio confirma que ellas sí son pareja. Lo cual no es sorprendente Pero sí está genial que por fin tengamos una confirmación. Parece que muchos en el fandom Cuando Adrián le dice a Marinette que le gusta Kagami Pensaron que solo dijo Kagami para ocultar que en realidad se refería a Ladybug Sin embargo, nosotros creemos que sí se refería a Kagami Pues Adrián estaba muy decepcionado por el rechazo de Ladybug Y junto con el consejo que le dio Kagami de cambiar de objetivo Decidió intentarlo con Kagami para ver si las cosas sí funcionarían con ella. En el fondo hay un póster que dice Lecafar que significa las cucarachas Y el póster hace referencia a la portada del álbum Abbey Road de los Beatles. Este episodio tiene como invitado especial a Philip Candeloro Un patinador artístico sobre hielo que en dos ocasiones obtuvo medalla de bronce en las olimpiadas. Y en esa escena parece que Adrián observó como Luka trató a Marinette E intentó aplicarlo con Kagami aunque no le saliera. No creemos que Adrián haya sentido celos de Luka porque... Kagami nos revela que solo practica artes nobles como el esgrima y el tiro con arco Aunque investigando un poco, en inglés el boxeo es considerado el arte noble No me pregunten, no sé por qué De hecho, el esgrima y el tiro con arco entrarían dentro de la categoría de artes olímpicas En donde también entra el patinaje sobre hielo Por lo tanto, no estamos seguros a qué rayos se refiere Kagami cuando dijo que solo practica artes nobles Oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Lukanette? Uy, chicas y chicos, si fueran Marinette, ¿a quién hubieran elegido? Aquí al lado dejaremos una encuesta para que elijan o pueden decirlo en los comentarios Kagami le dice a Marinette que la única razón por la que no puede mantenerse de pie es porque duda Y a diferencia de Marinette, ella nunca duda Por más creída, arrogante y bruja que sea Kagami, en realidad tiene razón Marinette sí tiene serios problemas de inseguridad Y de hecho, es bastante raro que su experiencia y seguridad como Ladybug no se vea reflejada en su vida normal Por lo tanto, vemos que Kagami puede ser justamente lo que necesita Marinette Para luchar por conseguir a Adrián y más importante, para crecer como persona Plagg menciona que Adrián acaba de dejar a Kagami para ir con Marinette Esto se nos hizo bastante interesante Porque Plagg parece sugerir que Adrián está enamorado de Marinette Tal vez se diga que ella es solo una amiga, pero sus acciones hablan diferente Incluso, al final del episodio, Kagami piensa que Adrián está enamorada de Marinette Por lo tanto, no sabemos si esto es una especie de pista a que en un futuro Adrián terminará enamorándose de Marinette Lo cual sería bastante genial porque se estaría enamorando de todas las caras de la misma chica Y en este episodio, como ya sabíamos, es el debut de los poderes de hielo No sé si a ustedes también les pasa Pero para nosotros es bastante raro llamar a Tiki Estalactiki y a Plagg Glaciar cuando tienen sus poderes de hielo Además de que sus juegos de palabras están muy sonsos, por lo que nosotros solamente les seguiremos diciendo Tiki y Plagg ¿Y acaso no es genial la transformación de poderes de hielo de Chat Noir? Ojalá hubiéramos visto la transformación con sus poderes de agua Y aquí vemos que Chat Noir está molesto con Ladybug porque no lo quiere Aquí, la verdad, Adrián está completamente mal No puedes obligar a alguien a que le gustes y mucho menos molestarte con esa persona por eso Siempre nos cae mal cuando se pone así, y no es la primera vez Por otro lado, tampoco nos gusta mucho que Ladybug rechace a Chat diciendo que le gusta a otro chico Cuando sí está dispuesta a darle una oportunidad a Luca Aquí claramente se ve que ella rechaza a Chat por el hecho de que no le gusta, no por Adrián Pues de ser así, también rechazaría a Luca por Adrián Ladybug debería ser más sincera y decirle a Chat que simplemente no lo quiere como pareja y así no dejarlo ilusionado Ladybug usa sal para derretir el hielo Esto en la vida real sí sucede, y de hecho, la sal se usa para derretir el hielo en las carreteras El agua normalmente se congela a los 0 grados centígrados Sin embargo, cuando ésta se mezcla con un disolvente como la sal, su punto de congelación disminuye hasta los 16 grados centígrados En otras palabras, el agua se vuelve más difícil de congelar y por lo tanto el hielo se derrite Y esta pequeña escena fue revelada en Animatic por Thomas Astruc hace más de un año En este episodio, el Adrigami queda en pausa Pues Adrián al final concluye que no va a cambiar de objetivo Sino que seguirá intentándolo una y otra vez hasta que logre conquistar a Ladybug Ante esto, Kagami le dice a Adrián que cuando se dé cuenta que su objetivo está equivocado Ella estará ahí esperándolo Y mientras dice esto, ella voltea a ver a Marinette Por lo que parece que Kagami piensa que Adrián está enamorado de Marinette Tal vez porque la invitó a patinar y porque se preocupó mucho por ella cuando se cayó y se sintió mal Ok, a algunos no les quedó claro si Marinette le dio un beso en la mejilla o en la boca a Luca Y bueno, obviamente fue en la mejilla Solamente fue un beso de despedida No tendría sentido que le diera un beso en la boca y después se fuera corriendo por Adrián Y sí, parece que Lucanette ya murió Pues Luca se dio cuenta que Marinette está enamorada de Adrián y no se molesta en lo absoluto Al contrario, solamente le agradece el buen rato que le hizo pasar Marinette En este capítulo, Marinette le declara su amor a Adrián Bueno, eso es lo que imagina Sentimos que fue un bonito toque que el episodio comienza y termina con las fantasías de Adrián y Marinette respectivamente Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Froser Muchas gracias por ver este video Y si les gustó los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les podrían interesar Adiós Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes Muchas gracias Frelis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!